Bajo el título Duraron Poco, el periodista capitalino Eduardo Preve denunció en sus redes sociales que un complejo de viviendas del BPS inaugurado en Florida hace un año a toda pompa tiene importantes problemas edilicios. Detalló que varias viviendas se llueven, hay paredes rajadas y humedades y portones rotos. El periodista publicó videos y fotos sobre lo denunciado. El complejo al cual hace mención fue inaugurado el 8 de junio de 2023. Se denomina La Florida y contan 21 viviendas de jubilados y pensionistas. Además se incluyeron 3 unidades para personas con discapacidad y un salón de usos múltiples. Estuvieron presentes en su momento autoridades del Banco de Previsión Social, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial e Intendencia de Florida.